Después de dos años de haberse interrumpido por la pandemia de COVID-19, el Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, el TEC de Morelia, recibió a más de 1,400 trabajadores de 72 tecnológicos federales del país durante la inauguración del octavo evento nacional deportivo y cultural, durante este encuentro deportivo organizado por la Delegación 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, la Secretaría de Educación en Michoacán, Gabriela Molina, en representación del gobernador Alfredo Ramírez, expuso que el deporte, al igual que la educación y la cultura, son los elementos que forjan a los seres humanos. En su participación, el director del TEC de Morelia, el doctor José Luis Gil Vázquez, dio la bienvenida a las autoridades, a las 72 delegaciones reunidas en el Auditorio Evers Soto Fierro, y externo, que este encuentro permitirá estrechar lazos de amistad y la búsqueda de la excelencia en la educación tecnológica, así como la formación integral que debemos tener como trabajadores de este sistema. La justa deportiva inició con el registro de las delegaciones y concluirá el próximo viernes 16 de diciembre. Más de 1.400 trabajadores de los 72 tecnológicos de todo el país que calificaron en este evento nacional se encuentran en Morelia, luego de superar las eliminatorias, los eventos pre-nacionales. Un gran evento, sin duda alguna, este encuentro nacional, deportivo y cultural de los trabajadores del Instituto Tecnológico Nacional de México.